Tu mañana, by Cachicha. La estatura como la de Carlos Luciano Díaz Morfa, quien era el que estaba llamado en esta ocasión a ser el ministro de las Fuerzas Armadas. Carlos Luciano Díaz Morfa es este general que está detrás de Hipólito Mejía permanentemente, que fue jefe del Cuerpo de Ayudantes y también fue jefe de Estado Mayor del Ejército en una ocasión, en que mandaron para atrás de Hipólito a un general apellido Betances. Entonces, ahora se perfila, está siendo designado ya oficialmente, a la espera del 16 de agosto, Carlos Luciano Díaz Morfa como jefe, como ministro de las Fuerzas Armadas. Solicitan a Binader. La única designación, la única, que yo le objetaría a Luis Binader. ¿Cuál? La designación del general Díaz Morfa. ¿Y por qué? Es conocido, amigo de mi familia y amigos, algunos amigos. Ah, pues no lo detractes, es eso, amigo. Pero tengo que hablar las cosas como son. Dame un momentito para que lo... Yo no puedo decir cosas que no son. Oye, la ley del 2012 establece que los ministros de defensa no pueden ser militares. Oigan esto. No pueden ser militares, sino que deben ser civiles. En su artículo 135, sí. No, profesor, lo que establece es que pueden ser civiles, no que no son militares. Exactamente. Vamos a buscar, creo, Ray. A lo que yo termino de leer los titulares, tú dijiste el número de la ley. Entonces tú lo tienes ahí. Ve haciendo esa tarea porque me parece que es como dice Manuel. Que pueden ser militares. Que pueden ser porque... Y regularmente militares en retiro, lo que se sigla. Cuando, exactamente, porque cuando se modificó la ley, realmente, es una cultura de la República Dominicana que los cuerpos castrense, los cuerpos armados y la Policía Nacional están siendo ocupados por militares. Es un vicio. Pero por primera vez, dice, para ser ministro se requiere ser dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Y políticos. Claro. Claro. Claro, profesor. No, profesor, es para la designación. Ajá. Ahora, una vez tú eres designado, los derechos políticos se te suspenden. Es para poder ser que tú tienes que estar en pleno derecho de eso. Y que por eso, y los militares tienen... Pero te estoy diciendo que una vez tú eres designado, se te suspenden los derechos políticos, lo que tiene que ver con el voto. Porque hay otros derechos políticos, como la ciudadanía, que no se suspende. Aquí te lo pone como un requisito. Pero para ser designado, profesor. Para tú ser ministro. Pero, profesor, para ser designado... Vamos a abrir el debate. Vamos a terminar con los titulares. Vamos a eso. Y sería bueno, entonces, contactar a un experto en la materia. Bueno, le estoy explicando, profesor. Sí, pero parece que él quiere que sea otro quien se lo diga. Manuel trabaja directamente con los ministros. ¿Crees que quiere que sea otro? No, es lo que quiere que sea otro el ministro. Está bien, ok. Ok. Aquí todo el mundo tiene su agenda. No, pero yo con un amigo como tú, con un amigo como tú, yo no necesito un enemigo. Yo pienso que Carlos Luciano Díamorfa es... Pero oye, excelente, un caballero. Para mí, la mejor designación que se ha hecho ahí hasta el momento ha sido la de Díamorfa. No, no, y un caballero. Una persona... Oye. Una persona de último trato. Ustedes saben que el gobierno de Hipólito, eso generó... Sí. Toda la desgracia posible que se puedan sumar el gobierno de Hipólito es eso. Sí. Y hasta ahora, yo recuerdo, no sé si estoy equivocado. Una de las personas que estuvo en la papa, en el poder, y no generó ningún tipo de escándalo... Ni de riquezas. Fue Díamorfa. Ni de riquezas. Y siempre leal. A diferencia de Soto Jiménez y de muchísimos que se... Oiga, yo conozco una... Que se enriquecieron con Hipólito y después vinieron a salir de la parte de Hipólito a hacer partido. Espérese, profesor. Espérese, espérese. Eso es así. Espérese, Sorrilla Osuna no es un hombre que no tiene esa característica. Yo no sé lo que hizo. Lo pensionaron y fundó su partido. Ajá. ¿Y cuál es el delito en eso? ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el delito, profesor? Cuatro años jefe del ejército dominicano. Pero militar. Se capitalizó. No, no, cuatro, no. Le voy a decir por qué cuatro no. Vamos a seguir con los titulares. Sí, vamos a seguir con los titulares, pero aquí estoy yo. Él fue el jefe de la Guardia Presidencial por un tiempo. Sí, exacto. Y Polanco Salvador fue jefe de Estado Mayor del Ejército con Hipólito Mejía. Lo recuerdo ahora. Díaz Morfa también fue jefe de Estado Mayor un año y volvió a la espalda de Hipólito Mejía. Entonces ahí es que termina Jorge Radamés, Sorrilla Osuna. Aquí estoy yo, yo. Profesor, pero que goles Radamés, Sorrilla Osuna no tienen nada que ver con eso, profesor. Vamos a seguir con los titulares. Un partido político legalmente. Así es. Tu mañana. Bye, cachicha.